Música Los representantes de la unidad de discapacidad de la asamblea legislativa señalaron que el primer poder de la república debe ser un lugar libre de discriminación y con enfoque de derechos humanos además señalaron que es importante que se utilice un lenguaje inclusivo Porque para poder entender la discapacidad tenemos que pensar en cuando una persona experimenta desigualdad para poder participar en las actividades cotidianas cuando una persona no tiene autonomía en su vida cotidiana cuando una persona por ejemplo quiere buscar trabajo y tiene que salir de su casa en la mañana una persona, pensemos, usuaria de silla de ruedas esa persona tiene que enfrentarse a un entorno que le pone miles de barreras Para las diputadas el reto de la asamblea es ser una entidad abierta donde todas las personas tengan acceso Hacer esta asamblea realmente un parlamento abierto, un parlamento accesible para todas las personas no solamente en espacios físicos sino además en comunicación creo que se han dado pasos importantes en este sentido Las declaraciones las dieron los funcionarios ante las legisladoras de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor